La historia de un camino Os vamos a contar la historia de un camino. De un viaje duro pero plagado de sonrisas. Esta historia comienza contigo, pequeño. Con tu sonrisa y tus ganas de vivir. Que nos haya nado el camino para que continuemos con tu viaje. Un viaje donde no importa la lluvia, el barro o las piedras. Todos venimos con un mismo objetivo. Dejarnos el corazón y la piel en los senderos de Berrocal. Dicen que ningún camino fácil te llevará algo que merezca la pena. Rafa y María Isabel han tenido el camino más complicado de todos. Tal vez Rafa solo fuera un instante. Como lo eran esas sonrisas que dedicaba todo el mundo. Tal vez solo fuera eso. Pero él los quiere fuertes. A doble espacio. Y sonriendo. Vaya tela, ¿eh? Yo me quedo. Uf, vaya tela. Madre mía, madre mía, madre mía. Hola. Hola, me llamo Paula, soy de Asturias y no quiere correr esta carrera. Ahora no queremos, pero luego sí querremos. Eso vuelo también, ¿eh? Venga, hombre, por supuesto. La formación no se escala, por favor. Once, ¿qué pasa? Once, ¿qué pasa? Vamos a parecer un gato ahora, aquí yo. Bueno, Vicky, ya vamos. Vamos que nos vamos, ¿eh? Vamos que nos vamos un año más, ¿eh? Aquí estamos. De mirar ahí, a puntito, ¿eh? A puntito de empezar. Oh, mira qué fiesta tiene aquí montada. Esta es la fiesta de la sonrisa de Rafa, ¿eh? Madre mía, madre mía. Ahí está, ya a puntito de empezar, ¿eh? Vamos con la corte de la sonrisa de Rafa. Diez, dos, uno, ¡vamoooos! ¡Hasta rato, vamoos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ha librado, ha librado. Mira, que vamos por favor. ¡Vamos! Mira, 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 mira. Vamos para allá. A ver que nos deja atrás, tío. Que nos deja atrás Paula, tío. Sí, sí, sí. Así tiene que ser, ¿no? Mira, a ver. ¡Joder! Llevamos un par de kilómetros. ¡Nos vemos a Pinchu, eh! ¿Ya estáis parados? ¿Qué tal? ¿Y lo mismo? No me conoce, pero está en mi salón todo el día, eh. Bueno, pues aquí vamos. Como sé poco más de kilómetro tres. Vaya tela, macho. Vaya tela el tiempo que tenemos este año. Aquí en La Sonrisa, eh. Lloviendo, que flipas. Que hay un barrizal. Aquí hay un momento en el que caen cuatro gotas por el terreno. Sí, Julio. Ay, mirad ahí. ¿Qué pasa? Por el terreno, que es súper arcilloso, se monta un telar. Que es tremendo, macho. Un barrizal de la Virgen. Y luego, claro. Eh, casi mil tíos, eh. Pasando por aquí. Mira, a ver, eh. Tela. Pues nada. Que haya llueve más. Así que venga, que siga. Que siga, que siga. Frenazón para todos, el capitán. O sea, no puede ser que vayamos todos días de barro y aquí venga Brenda con su cortamiento blanco. Ojo al detalle, que es blanco. Ese cortamiento tiene que llegar y no de barro, sí o sí. Sí o sí. Ya bien sea. Porque te rebotes un poquito. O bien sea porque al final acabemos tirándote barra. ¡Epa! Dale, dale, dale fuerte ahí. ¡Montaña, día bueno! Cuando uno busca montaña, ¿qué dice? Dice, pues quiero un día como hoy. Un día de mierda, un día de agua, un día de barro. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Vaya, vaya liada! ¡Vaya liada que tienen que estar aquí, eh! ¡Madre mía! ¡Se da por barro, eh! ¿Esto que se gama o qué va? ¡Joder! ¡Joder! Bueno, vamos a coger un platonito. ¡Venga! Ahí va. Bueno, último vitriamiento. Kilómetro 8 y pico. 8.86. Y ahora sí, ahora ya nos vamos de camino al raspaero, eh. ¿Cuál? A mi Edeppa. A mi Edeppa, aquí. Un poquito hasta... Espera, espera, que aquí viene uno por el segmento del raspaero, eh. Mira lo que viene aquí a fuego, ¿viste? ¡Madre mía! Yo creo que ahí ya lo he dejado todo. He ido con el chiste y... ¡Joder, qué! Super divertido. ¡Jajaja! 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 ¡Vamos allá! Bueno, ahora sí, eh. Mirad ahí. ¡Raspadero, baby! Ya estamos dentro del raspadero, eh. ¡Jajaja! Ya estamos. ¿Te te acuerdas del año pasado, eh? Sí, pues sí. ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Ojo! Pero ojo, eh, que este año... Va súper sobrada, tío. Va súper sobrada. Se nota muchísimo, eh, la evolución, eh. Ahí va. Muy bien, nos vamos a poco para arriba. Bueno, ¡alto el raspadero, baby! Ahora sí que sí, eh. ¡Ya está conseguido, ya! Mamá, lo siento por entender demasiado tarde que, por más veloz que sea, el amor al amor a primera vista, siempre quedará en segundo plano si se enfrenta al amor de madre. Por enseñarme que padre no es sólo aquel que tiene un hijo. Padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños, a lo poco que duermen para cumplirlos y, aparte, lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas. Por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte. Mamá, ahora, ahora el mundo se detiene cuando sonrío, mamá. Porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Y ahora, jamás volverá a pasarnos por la cabeza la idea de no disfrutar de la vida. Porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene. Mamá, tal vez yo sólo sea un instante, como lo eran esas sonrisas que te dedicaba a ti sola. Mamá, tal vez yo sólo sea eso. Pero yo te quiero fuerte, a doble espacio y sonriendo. Mamá. 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 Mamá.